Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablarles de algo que causa muchísima intriga en los jóvenes que quieren venir a emigrar a Austria y es el tema del clima, la diversidad climática en Austria. Realmente hay tanto frío como dice la gente, realmente se dan las cuatro estaciones y es tan bonito como dicen otros. Todo eso se los voy a aclarar en este vídeo paso a paso. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Como ya algunos no saben por acá se dan las cuatro estaciones. Para mí mi preferida es el verano y son las dos primeras del año que sería primavera y verano. La temperatura va desde los 20 grados a los 30, sin embargo cada año cambia por el tema del cambio climático. Por lo menos ahorita estamos en pleno verano, Hochsom se dice en alemán, y esta semana no salió el sol ni una vez y las temperaturas oscilaron en los 13 grados. Recién hoy fue que vino a salir el sol y por eso fue que pensé hacerles este vídeo. La temperatura hoy está en unos 23 grados, sin embargo normalmente sí, en verano estamos a unos 26, 30 grados. Pero como les digo, nunca se confíen porque en Viena todo puede pasar. Después que pasamos primavera y verano, viene el otoño acá y es una época tan bonita porque empiezan a caerse las hojas, se ven los colores anaranjados en los árboles. Yo realmente amo esta temporada de otoño porque te puedes hacer fotos increíbles, puedes recorrer viñedos acá en Austria, ir por todos los banditas que vendrían a ser esos recorridos por la montaña. Hace muchas actividades y festivales en esa época porque el clima y el paisaje de por sí de la ciudad está muy bonito. Luego viene el famoso invierno. ¿Qué es lo que ustedes siempre conocen y me preguntan? ¿Hay demasiado frío? La verdad es que Austria como tal, bueno Viena no es tan frío como otras zonas de Europa. Acá una temperatura bajo cero te puede llegar, creo que últimamente en los últimos años ha llegado tal vez a menos dos, que no es tanto en comparación con otras ciudades o países, pero es algo soportable y de eso les quiero hablar ahora. Acá en Austria las temperaturas realmente o es muy frío o es muy caliente, por lo menos en verano como les digo hoy es un día especial, sin embargo el verano es a un calor que te puedes asfixiar literalmente, pero es chévere porque vienes de pasar mucho tiempo del año, aproximadamente seis meses en frío. Obviamente esto es algo que no todos estamos acostumbrados y lo que hacemos es tener buenas chaquetas para enfrentar el frío. Por ejemplo esta no es de invierno, esta es más de otoño, justo la temporada que viene después de verano. Casualmente la tenía arriba en mi closet y aproveché de usarla estos días de frío. Lo que hacemos los que vimos acá es que la mayoría de los edificios tienen algo que se llama Kela en alemán, que vendrían a ser depósitos que le asignan a cada apartamento. Entonces cuando llega la temporada contraria, por ejemplo en verano llega invierno, lo que hace es que, en verano no, cuando llega invierno lo que hace es que bajas la ropa de verano y subes la de invierno y cuando llega verano haces lo contrario. Entonces claro siempre tienes la ropa correcta arriba y la que nunca vas a usar durante seis o cinco meses. Entonces la bajas a este que es la que te cuento y la mantienes ahí cerradita. Otro punto importante que tienen que tomar en cuenta si vienen a Austria es que es importante que tengan la ropa adecuada para poder enfrentar cada una de estas estaciones. Obviamente nosotros ya tenemos la ropa de verano de por sí porque somos del trópico de latinoamérica o españa que es bastante caliente alguna zona pero si es invierno por ejemplo no tenemos a lo mejor la ropa adecuada y lo que deben hacer es comprarse algunos panties que venden debajo del pantalón o a lo mejor hay unos parches que se pueden poner que les da calor. Hay muchísimas técnicas que usa cada quien de acuerdo al frío que tenga o como lo maneje cada uno. En mi caso yo solo uso buenas chaquetas, un buen panties debajo del pantalón y listo. Son justamente térmicas verdad para el invierno. Y bueno chicos otro punto importante que es chévere que tengan en cuenta es el tema de todo lo que es la psicología que hay detrás de esto. Nosotros normalmente no estamos acostumbrados a tanto frío y muchas personas empiezan a deprimirse o a sentir algunos cambios internos. Por ejemplo en mi caso yo me estaba sintiendo bastante mal y fui al médico. Cuando fui me dijeron que tenía muy poquito 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 nivel de vitamina D y me mandaron a tomar demasiada vitamina D porque estaba grave. Pero esto sí que es algo que se maneja. La mayoría de las personas más que todo de Latinoamérica que no están acostumbradas a ese cambio tan radical cuando recién llegan a Austria les pasa esto que a lo mejor les falta vitamina D con el tiempo entonces tienen que ir al médico pero estas son cosas normales porque son adaptaciones que sufrimos una vez que emigramos. También puede pasar que algunas personas se empiecen a deprimir porque obviamente durante la temporada de invierno muchos de nosotros no salimos porque no estamos acostumbrados pero esto también lo va como haciendo parte de tu vida el frío con el tiempo. Por lo menos en mi caso ya yo puedo salir literalmente a cualquier momento del invierno y no pasa nada. Al principio yo no salía literalmente me quedaba encerrada en mi casa porque no me gustaba salir cuando había invierno pero ya después tú dices ok si no voy a pasar el resto de mi vida durante seis meses del año encerrada. Es algo muy normal como les digo se compran buena ropa y listo a la calle porque si no no van a salir casi sino en verano pero sí que es verdad que muchas personas la falta de sol les empieza a afectar les da depresión empiezan a ir al psicólogo pero esto depende de cada quien. Pasa muchos cargos. En mi caso personal un chico en mi caso personal yo sí que nunca me ha dado depresión en Austria nunca me ha dado esos bajones sí que he sentido obviamente cambios en mi cuerpo como que ok tengo como sueño que me pasa pero no lo he tomado como depresión sino porque sabía que era algo y cuando fui al médico era falta de vitamina D eso les sugeriría muchísimo señores vayan al médico si se sienten mal si pagas un seguro en Austria úsalo porque de verdad puede ser que tú estés confundido estoy deprimida esto es lo peor mi mudanza austria y en realidad se trate de falta de vitaminas y lo puedes resolver fácilmente se lo confunde empiezan a gastar dinero en otras cosas en terapia y en realidad se trate simplemente de la alimentación falta de vitamina de ejercicio porque como les digo en invierno nos quedamos más tiempo encerrados y no ves sol no haces ejercicio que se yo te aburre por el frío y todo esto pero bueno chicos esto es como un overview que les quería dar de cómo es la vida acá con el tema del clima realmente yo ya como les digo me he adaptado muchísimo pero no dejo de extrañar ese calor de mi país sin embargo bueno uno se adapta y poco a poco va haciendo las cosas como es acá aceptas que vives en viena es una ciudad hermosa y te acostumbras y como es tan linda no te cuesta nada adaptarte a esos detallitos que a lo mejor hay que ajustar y que no puedes hacer nada al fin y al cabo si estás acá lo vas a tener que enfrentar sea como sea y lo mejor es que lo hagas con la mejor de las vibras y con sí con las mejores opciones como comprarte ropa y eso para que puedas salir adelante con este tema así que bueno chicos espero que este vídeo les ayude de algo sé que muchos de ustedes están pensando venir a austria y el tema del frío y los cambios de clima es un tema importante así que bueno cualquier comentario me lo pueden dejar por aquí abajo y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales y serán mis dos y serán tictos una moto y si desean asesoridad personalizada recuerden que por acá pueden contactarme por el email que está aquí siempre busquen en mi cajita acá abajo de descripción que siempre a lo mejor en el futuro cambie de email así que bueno corroboren por acá abajo que estos y son mi redime email porque sé que el futuro voy a crecer a crecer a crecer que tal vez acá cambios en mis redes sociales así que bueno chicos pero que estén muy bien nos vemos en un próximo vídeo y sigan adelante con sus sueños hasta luego